Mmm, wow, la verdad que está muy pero muy deliciosa esta pizza, es de mis favoritas Siempre me encanta venir a comer a este local a esta hora del día Porque hacen las mejores pizzas del mundo Ay, Dios mío, pero mamá mía, qué delicioso es esto, loco Ay, cómo huele el queso Ay, Dios mío, qué rico, qué rico, chicos Díganme en los comentarios si ustedes comen la pizza con piña o sin piña La verdad es que yo soy tip piña, eh, me encanta la pizza con piña Es lo más delicioso del mundo, brother, me encanta mucho la pizza con piña Ay, pero bueno Bueno, chicos, antes de continuar con el video del día de hoy Yo sé que si estás viendo esto en este momento tienes que dejar tu like Así que ya sabes, te estoy mirando, mira, te estoy viendo Fijamente, bebé, yo te espero, bebé, deja tu like Suscríbete si eres nuevo Comenta, ya lo hice, pique, eres un crack Bueno, yo también te quiero mucho, te voy a dar corazoncito si haces todo eso Y bueno, sí, chicos, continuando Ay, qué delicia en verdad, brother Pero bueno, voy a agradecerle mucho al señor Camalardo por la pizza Y ya me iré, ok, me voy retirando Así que bueno, señor Camalardo, gracias por la pizza, estaba deliciosa, eh Eh, sí, mucho de nada, Epic, espero que lo hayas disfrutado, la verdad Y sabes que puedes venir cuando quieras, ok Sí, no se preocupe Listo, adiós Ok, chicos, uy, Dios mío Espera, me está timbrando el celular, loco Acabo de comer y me está timbrando ¿Quién es? Ah, es Marito ¿Pero qué quiere ahora Marito? A ver, vamos a entrar por aquí y le voy a responder Eh, aló, Marito Aló ¿Qué pasa ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tan apurado o desesperado? ¿Qué pasa? Ok, ok, ok ¿Ves que ya he dejado mis investigaciones de pociones? Porque siempre sale todo mal Ah, pues sí, la verdad es que últimamente te están saliendo pociones horribles, eh Muy troll No te estoy muy mal porque ya descubrí que lo menos son las pociones Pero acabo de crear un nuevo dispositivo Un nuevo dispositivo que va a revolucionar al mundo ¿Qué? ¿Lo dices en serio? No te creo Seguramente va a explotar No, 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 no va a explotar Esta vez te juro, te juro que esta vez no va a explotar Vale, pues entonces ¿Qué? ¿Estás en tu casa? Estoy en mi casa, ven a mi casa y te voy a mostrar cómo va Vale, vale, pues ya mismo voy Marito Espero que no me decepciones esta vez, eh No, 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 para nada, acá te espero Pero bueno, antes de colgar la llamada Marito Dime, ¿Cuál va a ser la palabra mágica para que todos les dé corazoncito en los comentarios? La palabra mágica del día de hoy va a ser volar Ok, listo chicos, ya escucharon Según Marito la palabra va a ser volar Y les voy a estar dando corazoncito Vale Marito, adiós, cuídate Adiós igual igual Ok chicos, perfecto Me guardemos el teléfono por aquí Y bueno, ya escucharon Marito creó algo que va a revolucionar el mundo Algo muy épico Así que espero que sea cierto Vamos para su casa de una vez chicos Vamos para su casa de Marito Oye, si vamos en moto Ay, no, es que mora luego se va a enojar Mejor no, vamos caminando tranquilamente chicos Pero sí, a ver, a ver, a ver Marito creando cosas La verdad que eso no me motiva mucho Las últimas veces recuerdo que creó una poción para saltar muy alto Pero luego se rompió las piernas El otro día creó unas pociones para, ¿sabes? Para hacer más rápido Y luego transformaste mujeres a... A Grinacho creo Entonces horrible Marito en verdad Pero bueno, vamos a subir un poquito esto Y vamos para la casa de Marito de una vez chicos En verdad También recuerden muchachos Que si quieren ver muchas aventuras todos los días El canal de mis amigos está en la descripción Ahí pueden suscribirse al canal de todos mis amigos Para que no se pierdan nuestras aventuras Pero bueno, vamos a tomar el bote chicos Y vamos rápido a la casa del señor Marito Marito A ver qué ha hecho el día de hoy Bueno, ya hemos llegado Voy a tocar su timbre Marito, estoy afuera Pásale, pásale, pásale Hola, pues ya voy, ya voy, ya voy Marito ¿Ok? ¿Estás abajo? Eh, sí, estoy acá abajo Voy A ver, paseo por acá chicos Uy, lo malo es que siempre uno tiene que mojarse Cuando viene a la casa de Marito Marito, hola Ahora sí Ahora sí tengo acá el invento perfecto El invento del año Y del siglo A ver, a ver Pero qué has hecho Marito Yo quiero ver tu nuevo invento Necesito que varias personas lo prueben Pero no te preocupes Eso sí Aún es una versión beta, eh Eh, ok Estás advertido Ok Pero, o sea, pues Espero que no pase mayores Pero mira, ¿qué acabo de inventar? Es una mochila cohete Al, ala, y ahí puedo meter mis libros del colegio, de la escuela y todo eso? Eh, sí, también creo que sí Funciona como mochila y varias cositas Y así, 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 así ¿Y por ejemplo cuando me vaya a la mina, pues puedo meter mi pico, mi espada y todo eso? Eh, bueno, no, 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 no puede ser eso Simplemente sirve para moverte más rápido y volar de momento Olo, olo, oye, pero cuidado Que luego tus inventos explotan, eh Así que yo no lo sabía tanto No, 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 este no va a explotar Este no va a explotar Solamente tienes que usarlo con mucho cuidado Seguro Y tengo varios, tengo varios Sí, 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 estoy ahorita experimentando Pero ya vi que ahorita sí puede volar y todo Pero ahora tengo que crear un sistema para evitar caídas y entre otras cosas A ver, préstame, yo quiero probarlo un rato, Marito A ver Ven, acá tengo otro, acá tengo otro Pero cuidado, eh No actives toda la potencia No actives toda la potencia porque puedes pegarte, ¿sabes? Ok, ya lo tengo puesto Oye, no creo que sea buena idea probarlo en tu casa Debería ser aire libre, ¿no crees? Bueno, vamos a probarlo en aire libre Vale, tengo muchas ganas de probarlo Uy, uy, parece que funciona Oye, además funciona en el agua Es acuático, ¿no lo mencionaste? Sí, 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 es acuático, es acuático A ver, a ver, quiero usarlo un poquito Uy, 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 uy ¡Me da un poco de miedo! Uy, uy, au, aah Uy, me lastimé un poco, Marito Es complicado usar Au Sí, 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 es un poco complicado Por eso te dije que aún estaba en la versión beta Tienes que saber utilizarlo No sé cómo lo haces, eh Pero a ver, dices que funciona en el agua Voy a probarlo, eh Voy a tirarme el agua Sí, mira A ver ¡Vamos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Uh! Pues es verdad ¿Viste, viste, viste? Sí Oye, pues ¿Viste, viste? No sé mucho, eh Primera vez que construyes algo Que sí sirve, Marito Ah, yo sí Es que lo mío no son las pociones Los míos son los inventos Vale, pues ¿Te parece si este Este gran experimento que hiciste Bueno, este gran invento que hiciste Que funciona de lujo ¿Se lo enseño a mis amigos? ¿Puede ser? Enseña Se los muestra Se los a todos tus amigos Mientras yo sigo Trabajando en las mejoras Del siguiente prototipo Que es el beta Ok, vale Perfecto, Marito Voy a enseñarle a todo el mundo Tu invento Con esto te vas a hacer Millonario segurísimo, eh Ay, sí, sí Yo también creo lo mismo Pero vale, vale Llévatelo y úsalo con cuidado Ok, con responsabilidad Está bien Ok Oye, pues esto Tiene batería, ¿no? Tiene pilas Tiene todo eso Sí, sí, sí De hecho Se recarga con el son Entonces es infinito Vale, me voy entonces Adiós, Marito Uy Adiós Au No puede ser, chicos La verdad que Uy Me sonó el WhatsApp Que aquí me está hablando A ver, ¿qué dice acá? Es Es Hodge y Mora Me dicen Epic El día de hoy no estamos Salimos de casa Nos fuimos al cine juntos ¿Pero qué dices? Se fueron al cine De Hodge y Mora Y no Y no me avisaron, loco Que hacen eso por WhatsApp En verdad Ay Justo iba a enseñarle El invento de Marito A Hodge y a Mora No puedo Uy, ¿qué pasa acá? ¿Quién ha hecho esto? Alguien troleó a Hodge el día de hoy En verdad Pero bueno Sí, sí, mira Sacaron lo que sacaron por ahí No puede ser Pobre Hodge Pero sí, chicos Al parecer Han troleado a Hodge Y además Se fueron al cine juntos Y no me invitaron Uy ¿Pero hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? ¿Ese no me va a fallar? Estoy seguro Es Dagar Vamos a decirle a Dagar Si quiere usarlo Pero es un poquito riesgoso En verdad Ya me reventé las piernas Uy, otro WhatsApp Que dice acá A ver Epic, por favor No vayas a trolear mi casa Pero yo no fui Fue alguien más Alguien troleó su casa Ya, bueno Luego lo aviso En fin Hola, Dagar Dagar Hola Hola, Epic ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Epic? Hola, ¿qué tal, Dagar? Buenos días Oye, tengo buenas noticias A ver, dime ¿Qué tal? ¿Qué me vas a decir? ¿Recuerdas a mi amigo Marito? ¿El ajolote? Sí, sí, sí Lo recuerdo muy bien Vale Pues mira Él la verdad Suele hacer algunos inventos Pociones Él es científico En conclusión ¿Ok? Ajá Y el día de hoy Me llamó Porque ha hecho una maravilla, Dagar Te vas a quedar impresionado Mira, mira Te voy a enseñar, Dagar Mira ¿Impresionado? A ver, a ver, a ver Sí, sí Mira, mira Es esta cosa de aquí El jetpack Mira, pruébalo Ok, a ver, a ver ¿De qué me lo pongo ahí? Póntelo Pero escúchame, escúchame ¿Qué hago? Es una fase beta Así que probablemente Tenga uno que otro error, ¿vale? Pero, por ejemplo Puedes subir encima de tu casa Mira, pruébalo Vuela, vuela Es para volar Cuidado Con mucho cuidado, ¿ok? Vale, vale Para arriba de tu casa Para arriba Espera, Dagar Está yendo muy arriba Cuidado, cuidado A ver, domínalo Sí, sí, sí Vale, perfecto Escúchame ¿Te gusta cómo funciona, Dagar? Dagar Muy arriba Escúchame, Dagar Baja un poco Baja un poco Dagar Cuidado Ok Escúchame, Dagar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero no pasa nada No pasa nada Es que me asustas ¿Te gusta? ¿Te gusta el invento? Me encanta el invento Pero mira, no pasa nada Mira ¡Eh! Espera, espera, espera Te estás motivando mucho, Dagar Puede ser peligroso, sí Hay que usarlo con responsabilidad, Dagar Cuidado Viste, no pasa nada No pasa nada Es verdad, eh Lo dominas bien Oye, ¿te parece si lo probamos En una zona muy alta como el barco? Ah, es verdad Sí, sí, sí Vente, vente Vamos a probarlo Vamos al barco, Dagar Rápido Vamos a ver si sirve del barco Sí, sí, me meto A ver ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir hasta lo más alto del barco o qué? Hasta lo más alto del barco Vente, vente, vente Eres muy bueno con ese jetpack A ver, pruébalo, pruébalo Dale, Dagar ¡Vale, dale, vioooool! ¡Hala, hala, hala, hala! De verdad que Dagar es muy bueno, chicos Miren cómo llegó hasta arriba Y parece que lo domina completamente bien Él, él sabe Voy para ti Voy contigo, voy contigo ¡Ven acá ya, Dagar! ¡Esperate, Dagar! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, qué pasa, qué pasa! ¡Ay, qué pasa, qué pasa! ¡No! ¡Se descompuso, Dagar! ¡Tú es como loco! ¡No! ¡No! ¡No puede ser, chicos! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Se ha muerto, Dagar! ¡Ay, no puede ser, Dagar! ¡No puede ser! ¡Dagar, te dije que tengas cuidado! ¡Ay, sí, ya sé! ¡Pero es que pensé que podía manejarlo bien! ¡Ay, Dagar! ¡Tus huesos están todos destruidos! ¡No puede ser! ¡Están destruidos! ¡Voy a tener que ir al hospital! ¡Sí, no te preocupes! ¡Ahora mismo llamaré a la ambulancia! ¡Ya! ¡Esperame aquí, Dagar! ¡Ay, no puede ser, chicos! ¡Dagar se lastimó todito! ¡Están todos rotos sus huesos! ¡Dejen su like y suscríbanse! ¡Si quieren que Dagar se recupere, chicos!